Ay, hombre, dice, ay, hombre, ay, qué sabroso, suena esa champeta que canta, yeah, oye. Digo, compadre, voy a contarle dónde yo vengo, dónde te quitan la vida, por todo el margeno. Todos critican, pero nadie sabe el mala que no, yo sí entiendo y comprendo, porque yo soy doleto. Pensaban que todo era por plata, como no tenía nada, muchos se me crecieron. Decían, ese man no va en serio, y ese man es puro cuento, y hasta se volaba. Decían, ese man no se arregla, mejor cambia de carrera, mejor trabaja. Y hablaban de que ya no luchaban, porque no entendían por lo que yo pasaba. Sentimientos, compadre, son cosas que pasan en la vida, y el que no cree, compadre, dice. La espalda, mucho a mí me dieron, ya no tengo parcero, porque no tengo nada. De rodillas, yo siempre le pedía a mí, yo, y hasta yo lloraba, así peleaba mis batallas. Dios me decía, tú tranquilo, ten paciencia, no acobas cosas malas, que eso trae consecuencias. Pensaban que todo era por plata, como no tenía nada, muchos se me crecieron. Decían, ese man no va en serio, y ese man es puro cuento, y hasta se volaba. Decían, ese man no se arregla, mejor cambia de carrera, mejor trabaja. Y hablaban de que ya no luchaban, porque no entendían por lo que yo pasaba. Y es que no esté en la mala, en la buena no me busque, te lo dice. Guille, oye. De donde yo salí, la vida es así, pero yo soy un guerrero. Yo me crié aquí, y aquí pienso vivir, yo por mi gente muero. Humilde siempre soy, yo no tengo oído, y porque nada me llevo. Gracias a Dios le doy, por el hombre que soy, y lo poco que tengo. Pensaban que todo era por plata, como no tenía nada, muchos se me crecieron. Decían, ese man no va en serio, y ese man es puro cuento, y hasta se volaba. Decían, ese man no se arregla, mejor cambia de carrera, mejor trabaja. Y hablaban de que ya no luchaban, porque no entendían por lo que yo pasaba.